Buenas, buenas noches, buenas noches, hola, 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 buenas noches a todas, estamos un poquito, buenas noches, ¿cómo están? hola, buenas noches a todas, hola, hola, wow, cuánta gente, qué linda, me voy a acomodar el pelo, que anduve, hola Graciela, Marcela, hola Lili, vamos a ver unas cuantas, cómo les va, hola Maru, hola Liliana, hola Mari, Marisa B, Norma, bueno, somos unos cuantos, hola August, buenas, buenas, bueno, les cuento, mi nombre es Alicia Figueroa, para las que no me conocen, hola Gaby, bueno, estamos hoy trabajando desde la página de monitor, y vamos a usar papel maje, hola, ¿cómo están? todo muy lindo, lindo, hermosos, Lucía, María Rosa, vamos a usar el polvo de papel maje, de monitor, color, el otro día, una de las profes, Marta, les contó cómo preparar el papel maje, cómo hacer una linda esfera, yo se me ocurrió trabajarlo de otra manera, cómo se usan las flores, hola Flavia, hola Carmen, ay, desde Colombia, buenas noches, de Córdoba, les gusta, bueno, me alegro que les guste el proyecto, tenemos mucho para aprender, y vamos a trabajar de otra manera, vamos a hablar un ratito de cómo pueden trabajar el papel maje, y después voy a pasar a ponerlo sobre el soporte y que miren mis manos, así aprende bien la técnica para hacer unas flores sencillas, no vamos a hacer las rosas, en este caso, bueno, las perdí, son unas florcitas, la dejé por allá, ya vengo, ya vengo, son unas florcitas de fantasía, tipo mapolas, son, ven que están hechas de papel, el papel maje lo preparan como es el envase, y yo le voy a agregar un poquito de pasta para modelar de monitor, para que sea un poco más elástica, para que la podamos trabajar, les quiero contar, miren, yo acá hice un cuadrito, que le puse unas florcitas en el marco, acá son unas rositas, estas sí son unas rosas, hola de Dejojuchach, hola Moñi, de Santa Teresita, Bariloche, son unas cuantas, ven, acá la puse sobre el dibujo, acá lo hice sobre el marquito, se puede aplicar sobre cualquier superficie, les voy a contar, yo acá reciclé una pava, y las apliqué directamente sobre el aluminio, pinte la pava, en este caso, le di una mano de pintura a la tiza blanca, de monitor, y después la pinté de color melocotón, que es un color que me encanta, y le apliqué las rositas, que las pinté de coral, la apliqué, se adhiere lo más bien, hay que tener cierto cuidado, pero se adhiere muy bien, y por ejemplo acá, la apliqué en la tapa de mi frasco, que hice una más grande, ven, o sea, sobre plástico, sobre aluminio, sobre madera, obviamente, y esta está sobre plástico, sobre la tapa de plástico, le pueden dar el color de papel maché, yo lo voy a trabajar en crudo, después lo pueden pintar, acá lo apliqué sobre madera, y en vez de pintarla de una forma tradicional, imité como si fuera óxido, o sea, que después que se seque bien el papel, ustedes pueden pintar arriba, si quieren le dan color, les va a quedar un color más pastel, si no, la pueden pintar arriba una vez que esté bien seca, en este caso la pinté todo imitando un óxido, y metal, le apliqué metal en pasta, de color dorado, de cobre, se ve, sí, ahí se ve, o sea, que arriba lo pueden pintar con cualquier técnica que les guste, bueno, vamos al vaso, yo acá, lo tengo ya preparado, yo a veces lo que hago es ir con la espátula, darle como cierto movimiento, cierto aire, lo preparan como dice el paquete, prepárenlo de a poquitos cantidades, porque así no se guarda mucho el tiempo, entonces prepárenlo de a poquito, total es fácil, le agregan un poquito de agua, en las cantidades que dice, las pavas quedan re lindas, y después le agrego un poquito de lo que es la pasta para modelar, de monitor, para que le dé un poco de elasticidad, fíjense que no pierda la consistencia, que quede firme, que quede elástica, esta le puse mucha agua, pero ahora van a ver la que tengo preparada, porque yo la verdad, la trabajo bien con la espátula, para que se airee y tome un poquito de elasticidad, pastora, que es pastora, el paquete es este, este es el paquete, lo mezclan bien, hola chicas, y yo acá lo tengo preparado, sobre donde lo vamos a espatular, vamos a limpiar la espátula, tiene que estar limpia, entonces te acuerdan, se lo preparan, y le agregan un poquito de, ah, pastita, es polvo para modelar, papel maje de monitor, y le agregamos un poquito de, pasta para modelar, para darle un poquito más de elasticidad, porque lo vamos a trabajar con una espátula, si les queda medio blandito, le agregan un poquito de, de mismo polvo, y si queda muy durito, le agregan un poquito de agua nada más, ay, saludos de Chile, bueno, si llegaron tarde, igual el videito, les va a quedar grabado, como les dije, vamos a trabajar distinto, yo quiero que vean mis manos, y así de frente, no se ve muy bien, como voy a trabajar, así que yo lo voy a poner, en un soporte arriba, para que vean bien mis manos, espero que les resulte práctico, como vamos a trabajar, lo voy a hacer sobre, un disquito de fibro, que lo pinté previamente, con pintura de la tiza, color cemento, muchas gracias, preguntan, donde se pueden adquirir, los productos en Mar del Plata, la verdad que ni iré en Mar del Plata, ahora les van a contestar, chicos, así que, yo ahora, voy a bajar el soporte, pongo el celular, para que vean mis manos, y, vean bien, cómo vamos a trabajar, este tipo de florcitas, después me preguntan todo, porque no voy a poder leer, mucho, 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 vamos a ver mis manos, no quiero finalizar, vamos a dar vuelta el celular, ahí tengo, vamos a bajar un poquito, el soporte, vamos a bajar un poquito, el soporte, y me dicen, si se ve bien, se ve bien, ven, donde voy a trabajar yo, cada una, corre el comentario, hacia el costado, chiquis, cada una, corre el comentario, hacia el costado, y se desactivan solos, así ven mejor, se ve perfecto, bueno, yo quiero que vean mis manos, y cómo los vamos a trabajar, yo acá, la textura de la pasta, la pueden ver, vamos a bajarlo un poquito más, al soporte, así ven bien, ahí está, miren la pasta, cuando yo paso la espátula, ven, cómo me queda lisita, cómo la voy apretando, y me queda lisita, la espátula limpia, van a tener un trapito húmedo, por las dudas al costado, así, lo van a ir limpiando, limpiando, bien, bueno, qué vamos a hacer, para mí, hay distintas maneras, de trabajar las flores, bueno, yo voy a hacer, un montículo, de esta masa, si cada una, corre a sus comentarios, y miren, la idea es ir agarrando, con este filo de la espátula, ir sacando, pedacitos, muy chiquitos, de masa, para formar, un pétalo, con esto, van, a la misma paleta, apoyan, y aprietan, se les ve bien, o lo pongo así, no, mejor se ve en esta, bien, acá hago un pétalo, voy de vuelta, pero ahora necesito hacer, el otro lado del pétalo, así que trabajo, con el otro lado, de la espátula, empiezo a sacar, muy poquito, aprieto la espátula, miren, ven, y voy, sacando, material, y miren, cómo se me va levantando, ahí, la espátula, ven, cómo se va formando, el pétalo, y acá, apoyo en el medio, y uno, un pétalo, vamos de vuelta, con esta parte, yo después, lo levanto, al pétalo, vamos de vuelta, con esta parte, chicas, la pasta, es esta, se prepara, como dice, el envase, y le agrego, un poquito, de esta pasta, para modelar, para que quede, más elástica, vamos de vuelta, con el pétalo, a veces, lo que hago, es sacar, ven, en la masa, hacer acá, como una puntita, acá, y que me quede, lisito esto, vamos de vuelta, fíjense, en la consistencia, de la pasta, que no se tiene, que pegar, en mi espátula, si se me pega, es porque está, muy, líquida, así que le agrego, un poquito, más de polvo, si está, muy dura, me va a costar, voy a tener, que apretar mucho, así que le agrego, unas gotitas, de agua, vamos de vuelta, apoyo, ven, ahí, voy sacando, pasta, 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 ven, apoyo, y miren, como se me va rellenando, el pétalo, y le va dando, volumen, apoyo, y aprieto abajo, no aprieto toda, voy de vuelta, agarro, ven, uso el otro lado, de mi espátula, acá tengo, cantidad, cantidad de cada una, que se mezcla, yo, agarro, bueno, esperen, el papel más hielo, lo hacen en la proporción, que les dice, que son en partes, yo justo, ahora no me acuerdo, porque, siempre lo, tres partes de polvo, y una de agua, o sea, agarran tres cucharadas de polvo, por ejemplo, de una sopera, tres cucharadas soperas de polvo, una cucharada sopera de agua, y le agregan una cucharada de té, de, le agregan, le mezclan después, una cucharada de té, de pasta para modelar, ¿se entendió ahí? Si no, ahora lo vuelvo a decir, una vez que yo tengo formado el pétalo, limpio mi espátula, en el papel, vamos a ponerlo ahí, levanto, miren, voy con la espátula, levantando, mi pétalo, y acá tengo un pétalo, y lo voy a apoyar, con otra espátula, para no meter las manos, voy a apoyar el pétalo, limpio mi espátula, y puedo acomodar este pétalo, ¿ven? lo voy levantando, acá si quieren, le voy a dar más volumen, y en el medio lo aprieto, para que no se me mueva, ven, le voy dando, si me quedó una formita media rara, pero no mucho más, entonces, ustedes agarran, dos cucharadas, no, perdón, tres cucharadas sopera, del polvo, una cucharada sopera de agua, lo mezclan bien, y le agregan, una cucharadita, de té, más chiquita, de pasta para modelar, ahí van agregando, si agregan, por ejemplo, calculen, si hacen el doble de cucharadas, agregan un poquito más de pasta, para modelar, buenísimo, vamos a hacer otro pétalo, apoyo, y voy, ¿ven? ven como se me forma, el volumen de mi pétalo, no por la cantidad de material, sino por las espatuladas, que voy sacando, y me quedan estos como, rollitos, apoyo, aprieto más que nada abajo, y vamos del otro lado, ¿ven? de este lado, hago de este lado, y del otro lado, la espátula, apoyo, empiezo a sacar, ahí saqué mucho, vamos a acomodar, saquen de a poquito, así los rollitos, se van haciendo, como más volumen, ¿ven? vamos ahí, apoyo en el medio, y aprieto, y ahí me queda, otro pétalo, voy a poner, esperen que quiero que vean, como saco, saco el pétalo de la parte, donde está más levantadito ahí, y voy arrastrando, muy despacito el pétalo, miren que linda consistencia, que forma, chicas, si quieren sacar los comentarios, los corren ustedes, para el costado, ahí, ahí, apoyo, con otra espátula, corto, dejo, y por ejemplo, acá que me quedó esto, mucho, este pedazo lo corto, y lo vuelvo a unir, doblo un poquito, ¿ven? pueden ir acomodando, si se animan con un pincelito, pero es que les voy a mostrar, pueden ir acomodando, los bordes, los pétalos, pero no mucho, no, la idea, ¿vieron? ¿vieron que, ven? pueden acomodar un poquito, los pétalos, que queden estos bordes, como, como de papel, como gaspeado, vamos a otro pétalo, como quiero pétalos largos, agarro, ocupo más la espátula, hasta más de la mitad, ¿ven? ahí, miren, ven como voy, ustedes van viendo, como acá se levanta, es más fácil, un pétalo, que el del otro lado, y ahí apoyo, y aprieto, para que me quede, vamos de este lado, aprieto, 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 miren, ven ahí, hice del otro lado, apoyo en el medio del otro pétalo, aprieto despacito, ¿quieren usar una plantilla? pueden usar la mezcla, como una pasta para modelar, sí, sí, a la pasta le pueden dar color, yo en este caso, la voy a pintar después, porque hay dos maneras, de que lo pueden pintar, entonces levanto acá, tengo otro pétalo, vamos a ponerlo, siempre pongo las manos, pero en realidad, hay que usar la espátula, para no manosearla, ven y lo van acomodando, pueden levantarlo un poquito, miren como se queda, se les queda en el lugar, o sea, no se mueve, no se cae, tiene una muy buena consistencia, esta pasta, ven, y acomodo, bueno, vamos, vamos, a hacer otro, ven, como voy sacando pétalos, este me quedó medio feo, lo vuelven a poner, y lo, lo aplastan, así, para que me quede, y voy sacando, 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 miren, ven, esto es lo que tiene que quedar, para que el volumen, para que el pétalo tenga volumen, se ve bien, chicas, bueno, vamos al otro lado, acá, 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 saco, tengo, y, vuelvo a apoyar, ahí, en el medio, fíjense, en que la espátula, me queda limpia, ahí se dan cuenta, la consistencia, que tiene que tener la masa, saco, si estuviera, muy líquida, se me pegaría, en la, en la, ¿cómo se llama?, en la espátula, apoyo acá, esperen, que vamos a poner ahí, ahí, apoyo, hay que tener un poco de paciencia, paciencia, acá, apoyo, aprieto, yo después le voy a hacer un centro, esto que, después de, lo pueden dejar, o lo pueden, acomodar con un pincelito, ven, lo pueden levantar, miren como lo levantan, tendría que hacer otro pétalo, vamos con otro, en realidad queda más lindo, cuando los pétalos son impares, así que, como en la pintura, acá tengo, apoyo despacito, vamos a hacer del otro lado, practiquen, practiquen, que les va a salir, al principio, cuando yo tome un seminario, que con esta técnica, cueza, pero después, va saliendo, y van saliendo otras flores, yo aprendí una rosa, y esta me salió, de carambola, porque había hecho mal a la rosa, pero me quedó una linda flor, acá me quedó así, como abierto, no me quedó en punta, que hago, cuando saco, voy a limpiar la espátula, cuando saco mi pétalo, apoyo acá, levanto, y puedo cerrar un poquito, con la otra espátula, así me queda un pétalo, y me iría, el otro pétalo acá, traten con la espátula, de ir acomodándolo, y si no, usan un pincelito, no usen las manos, ahí la acomodo, ven, ahí ya me quedaría, una linda flor, esas flores de fantasía, tipo una magnolia, con pétalos grandes, o en práctiquen, práctiquen mucho, que sale, sale, al principio cuesta, pero sale, con este papel, más yemas, todavía, tiene muy linda consistencia, y es muy lindo, para trabajar, y no tienen que estar, preparando la pasta, le agregan un poquito, de agua, y listo, quiero hacer unos pétalos, más chiquitos, voy a usar, no voy a usar, miren, yo antes usé, el pétalo, la espátula, hasta acá, ahora voy a usar, la espátula, más en la punta, voy a hacer pétalos, más chiquitos, ven, uso, la punta, miren, ven, que me queda, un pétalo, más chiquito, el mismo sistema, nada más, que hago, más chiquito, el pétalo, ahí, no uso, toda la espátula, ven, que me queda, más chiquito, apoyo, y hago, un pétalo, más chiquito, limpio, la espátula, y levanto, para marcar, el otro pétalo, que yo puse, unos pétalos, más chiquitos, entre medio, de los otros, pueden levantar acá, las puntas, ven, para que, o sea, acá tengo un pétalo, acá tengo el otro, los chiquitos, los voy a poner, en el medio, vamos a hacer uno, más chiquito, bueno, me alegro, que les guste, cualquier consulta, me preguntan, hola Silvin, no importa, el video, les queda grabado, para que, lo hagan, y lo practiquen, las veces, que quieran, vamos a hacer, lo más chiquito, vamos a mostrar, de vuelta, oh ya, perdí el papel, acá está, este es el polvo, para modelar, de monitor, y, le agrego, un poquito, de la pasta, para modelar, las proporciones, ya las dije, así que, pueden revisar, en el video, cuando termina, queda grabado, fíjense, en cómo, voy haciendo, pétalos, más chiquitos, levanto, yo uso, esta bandejita, de telgopor, porque me viene, bárbaro, no se adhiere, o sea, el papel, resbala, bastante bien, como para que yo, lo levante, con una espátula, fíjense, como estos pétalos, los levanta, un poquito, no se, si se van dando cuenta, cómo queda la flor, díganme, si se van dando cuenta, cómo va formándose, la flor, vamos a hacer, otra más chiquita, las rosas, son muy lindas, pero lleva también, mucho trabajo, ahí no me gustó, ahí está, la vuelvo a hacer, no me gustó, la vuelvo, la pongo, en la masa, la uno, y lo vuelvo a hacer, vamos, de vuelta, pollo, vamos, de vuelta, estos pétalos, son más chiquitos, si me salen, muy grandes, lo que puedan ser, y no tengo ganas, de hacerlo de vuelta, es cortarlo, fíjense, como la espátula, corto acá, este me salió bien, pero bueno, ahora les muestro, les muestro, si me queda, muy grande, voy a hacer otro, grande, pero yo quiero, uno chiquito, ahí, me quedó, muy grande, entonces, ¿qué hago? puedo cortar, con la misma espátula, ven, me quedó muy grande, corto un poco acá, saco, si acá me quedó, muy grande, corto, lo levanto, voy a descargar, mi espátula, voy a limpiar, si chicas, le pueden poner color, yo en este caso, la dejé en blanco, porque la voy a pintar encima, si le agregan color, va a quedar, como pastelada, la corté, le corté, y la voy a levantar, me sigue quedando grande, que veo que me va a quedar, muy grande, la saco, la corto, y ahí me quedó otro pétalo, si, le dan color, con los acrílicos monitor, que quedan re lindos, ahora, muchas gracias, Isabel, muchas gracias, yo las sigo, usted pinta unas rosas muy lindas, me encantan, unas flores divinas, voy a hacer una más chiquita, gracias, Susana, hola, Deli, vamos, bueno, si hablo, no me, vamos de vuelta, a veces no sale, porque, uno tiene que pensar, lo que hace, ahí vamos, ya ha terminado, ya ha terminado, con la flor, tiempo bastante, no, tienen tiempo para trabajar, sí, sí, tienen, trabajen de a poquito, para que, no se les ponga, o sea, porque no necesitan mucho, vieron que yo, el material que tenía, no era tampoco tanto, así que lo pueden hacer, de a poquito, y mientras, si quieren, lo dejan en un frasquito, si van a hacer alguna otra cosa, o, como yo a veces, lo envuelvo en un papel, en una bolsita de, de plástico, no, en un papel, perdón, en una bolsita de plástico, para que no se, el aire no lo seque, para trabajarlo, después arriba, para darle color, sí, déjenlo secar bien, de un día para el otro, o dos días, perfecto, se ve, y lo pueden acomodar, miren, como si yo levanto un pétalo, queda levantadito, ¿qué voy a hacer en el centro? porque, eh, quiero, darle una terminación ahí, voy a hacer una bolita con la mano, no, está muy grande, voy a hacer unas bolitas con la mano, voy a apoyar, ahí en mi centro, y, que no tengo, con un palito, o con la pincel, le hacen como unos puntitos, ¿vieron cómo tiene el centro de la amapola? seca bastante rápido, pero si ustedes van a trabajarlo arriba, o sea, si van a hacer un acuarelado, o algo parecido, déjenlo secar dos días, para trabajarlo bien, vamos a hacer una hoja, acá tengo la flor, vamos a hacer una hoja, la hoja, tiene, una, puntita más finita, entonces voy a hacer lo mismo, fíjense, tengo el mismo, tengo el mismo, apoyo, y voy a cuidar, o no, tengo que cuidar la punta, mi punta, sí, ahí van las hojas, ahí va, voy a apretar, quiero cuidar mi punta, esta parte de la hoja, porque yo después, la voy levantando, puedo cortar, marco acá en el medio, para marcar la, la nervadura, y miren, ya tengo una hoja, la levanto, y la acomodo, en algún lugar, tengo que cuidar mi punta, para que me quede bien, como una hoja, si quiero la corto, para ver, que me quede más, como la forma de la hoja, ahí, ven, con la espátula, sin hacer mucha presión, pueden marcar, la nervadura, voy a hacer una más, y, vamos a pintar, ven como me queda el pétalo, voy a apoyar, cuidando la punta, voy a marcar la nervadura, otra más en el medio, suavecita, acomodo, para que me quede, finita esa parte, y, la saco, y ya tengo la hoja, la pueden acomodar, esperen que la voy a mostrar, ahí, ven, ahí, la puedo acomodar, y ahí tengo la hoja, ven, acá estaríamos, con un lindo, una linda flor, con hojitas, acá, que se me ensució, puedo levantar, y nos quedaría, así, ahí, se vio bien, bueno, me alegro, yo acá, hice una, que tengo terminada, seca, porque necesito que esté bien seca, para pintarla arriba, voy a hacer mis adornos de navidad, con florcitas, acá la empecé a pintar, quería un color bastante fuerte, así que usé, este rojo, re lindo, de monitor, malvón, la pasta, les muestro, es esta, con un poco de esta, sí, 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 lo pueden apoyar sobre vidrio, trátenlo con delicadeza, pero se adhiere, sí, yo acá, la pinté, la pinté directamente, con el color, quiero que vean ahí, que se ve mejor el color, se ve bien así, ven mejor los colores, como la vamos a pintar, como la vamos a pintar, tranquilamente, la pinto, tiene que tener cuidado, de no pintar la base, ven como se pinta, hay que tener un poco más de paciencia, para meterse bien, con un pincelito, con un pincelito, por todos lados, y, que quede bien cubierta, luego de secar, se defiende el soporte, de la madera, no, porque yo, la, la hice apoyando, en la madera, pero ustedes, yo les voy a mostrar acá, pueden hacerlo, sobre una base del tergopor, o sobre un, sobre una de estas bolsitas, trabajan sobre esto, lo dejan secar bien, y la levantan a la flor, estaba, si, se me pegó, la levantan a la flor, y la pueden pegar, sobre otra superficie, acá se me pegó, ven, sobre el vidrio esmerilado, se adhiere mejor, que sobre el vidrio común, sobre el vidrio común, tienen que tener, un poquito de cuidado, y si lancen, sobre estos papelitos, la dejan secar bien, dos días, y después, la van despegando despacito, y la pueden pegar, sobre cualquier otra superficie, otra manera, que pueden pintar la flor, es, yo acá tengo el acrílico, lo diluyo, un poquito en agua, y voy, tiñendo estos pétalos, si, se puede colorear la pasta, a mí me gusta, a veces, trabajarla en blanco, yo ahora estoy, trabajando parada, y me cuesta, un poquito pintarla, pero miren, si ustedes la pintan, le pueden dar, en las partes, que están más, hundidas, un poquito más de color, y después, esta la hice ayer, ustedes siempre, por las dudas, déjenla en un ratito, ven como la trabajo, acuarelada, tienen que tener paciencia, para ir pintando, por todos los lugarcitos, pero queda re linda, la parte del medio, si la quiero más oscura, vamos, a ponerle un poquito, más de color, sin tan, sin diluirla tanto, a la pintura, si se puede trabajar, el papel manché, como cualquier otra pieza, de yeso, le pueden hacer, unas pátinas, siempre con cuidado, no forzándola, porque trabajamos, capas finitas, no muy gruesas, para hacer la flor, se ve, si, lo pueden trabajar, en el nylon, lo pueden pintar, y después, lo sacan con cuidado, y lo pegan, donde quieren, es más, el que yo hice, sobre mi pava, lo hice, sobre un nylon, porque me costaba, y después, lo pegué en la pava, miren, como queda, guarelada, además, se le nota, la textura, del papel, ven, como lo voy pintando, con mucho amor, la van pintando, miren, miren, que linda, también queda, pintada así, o pintada, las partes hundidas, siempre, un color más oscurito, para darle, la profundidad, las sombras, y después, con un color, más aguadito, para darle, las luces, uy, perdón, si no, no veía, si ustedes, lo pintan, como yo pinté, del color puro, ven, que acá la pinté, color puro, con, la técnica, de pincel seco, y un color, más clarito, y muy suavecito, le resaltan, lo que son, los altos relieves, las partes, que sobresalen, de la flor, bueno, usar cualquier, color, vamos a, a volver a, a vernos, así, ya terminamos la clase, espero que les haya servido, les haya gustado, con que lo pegué en la pava, la verdad, chicas, eh, yo siempre uso, cola vinílica, para mis trabajos, así que con eso, lo pegué, que se adhiere, bastante bien, bueno, acá les, les muestro, de vuelta, la pava, estas son unas rositas, más chiquititas, y acá está, uy, me pinté, como les decía acá, yo lo pinté acuarelado, ven, sobre la base blanca, o pueden darle otro color, como les mostré al principio, que yo hice esta, imitación óxido, usé color vino, pintura latiza, y color vino de, de monitor, ven, y usé metal en pasta, de monitor, para resaltar, color oro y cobre, tienen infinidad de cosas, donde aplicarlo, lo puse en la tapa, de un frasco, estos de Nescafé, para taparle las letras, ven, tienen el frasco, y ahí le puse la rosa, bueno, me alegro que les haya gustado, así que, háganlo, háganlo, que con práctica, sale, sale, y cualquier cosa, me escriben, y me preguntan, de vuelta la proporción, pero en el papel, atrás, les cuenta la proporción, ustedes siempre, lo que tienen que agregar, es una cucharadita, de té, de, de pasta, para modelar, para darle más elasticidad, y les mostré, en el video, la consistencia, que tiene que tener, que se forme, un bollito, que no se pega, en la espátula, que lo puedo, y, no se me cae, ustedes van logrando, van viendo, la consistencia, cada una, también, como les va, cuidando, prueben, bueno, me alegro, que les haya gustado, así que, lo practican, cualquier cosa, me preguntan, no hay ningún problema, si, después, una vez que se seque, pueden trabajar arriba, como trabajan, sobre cualquier pieza, de yeso, y, lo pueden barnizar, con barniz mate, o barniz satinado, como les guste, a cada una, eso, no hay ningún problema, una vez bien seco, en sucia, asegúrense, de que esté bien seco, déjenlo secar, por lo menos, dos días, así, tan tranquilas, de que en el medio, se no secó, después, les muestro, como, esta, que nos queda pintada, y esta, que va a ser, mi adornito, uno de mis adornitos, ya estamos pensando, en navidad, queda, re lindo esto, sí, después lo voy a terminar, así lo subo a las fotos, de como queda, hola Lili, me alegro, me alegro, que les haya gustado, Lili de Santo, y Lili, de Córdoba, hola Rosa, llegué tarde, no, pero, con tiempo, lleva tiempo, pero, está bueno, para, practiquen lo que sale, sale, porque yo hice varios seminarios, con esto, y al principio, les costaba, hasta que le encontraron, la vuelta, a la espátula, cada una, y quedaron, unos trabajos, re lindos, así que, practiquen, se compran, el papel malle, el marco, esta es de puntilla, es una, es una, un óvalo de fibra, y esto es puntilla, esto es puntilla, hecho con la pintura, 3D, de monitor, este también, este es un marquito, para un, una burla de navidad, y tiene una puntillita, hecha con pintura, 3D, monitor, se ve el relieve, pero como, todavía no lo termine, les queda grabado, chicas, así que, no se hagan, problema, les queda grabado, el video, mírenlo, compártanlo, así, la gente, se entusiasma, más con estos, lindos productos, de monitor, y podemos, por lo menos, pintar en casa, les mando un beso enorme, y gracias a monitor, por otro, por convocarme, para mostrarles, este lindo, trabajo, les mando un beso, enorme, gracias a todas, por estar, hola, y qué lindo, los mensajes, gracias a todas, por estar, un beso enorme, y bueno, cuídense, cuídense mucho, 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 y practiquen, practiquen, comprense el polvito, de monitor, y practiquen,